Salmo 102 Jehová, oye mi oración, y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia e inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido, y se cose como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que se enfurecen contra mí hanse contra mí conjurado. Por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Tú levantándote tendrás misericordia de Sion, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Ja. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Porque cuenten en Sion el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregaran en uno, y los reinos para servir a Jehová. Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti.